de la ciudad de Santa Elena. Beneficiarios del programa de huertas agrícolas del jardín y campesinos de Santa Elena comercializan allí en pleno centro de la ciudad los productos que ellos mismos han cosechado. Paola Molina, ¿cuántas personas promueven hoy estos productos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. Cinco huertas comunitarias, cinco expositores del mercado Arbí y uno del mercado de Fique vienen desde el Corregimiento de Santa Elena de las comunas 1, 3, 6 y 8 de Medellín a comercializar los productos que van desde legumbres orgánicas pasando por mermeladas hasta morcilla gourmet. La muestra agrícola y artesanal con sabor a campo busca generar empleo a partir de la capacitación de los campesinos. Las eco huertas porque las eco huertas es un proyecto que genera empleo, es un proyecto que es un proyecto ambiental, es un proyecto que les da comida y sostenibilidad a las familias que habitan la heladera. Esta iniciativa brinda la posibilidad de dar a conocer productos auténticos como la morcilla gourmet y productos en fibra de Fique. Y en este momento pues tengo una variedad que es de tocineta, hierbas, pimienta y tradicional. Llevo ocho años trabajando con el producto, me parece pues excelente la idea de estar acá en este proyecto porque lo da uno a conocer. Es un proyecto que tiene la EDU con la comuna ocho en el cerro Pandiazúcar donde están sembrando siete hectáreas de Fique. No solamente se les está enseñando a cómo se siembra, cómo desde el semillero hasta la siembra, mantener el cultivo, sino también le estamos enseñando a la comunidad que se puede hacer con la fibra del Fique. Los campesinos ven en estos proyectos la oportunidad de mejorar su economía a través de la venta de verduras y hortalizas. Esta jornada se extenderá hasta las tres y media de la tarde cuando se espera hayan vendido la totalidad de sus productos. Asimismo, se busca repetir esta actividad una vez por mes aquí en el Parque San Antonio. Sigan ustedes con más información.